Yo quiero hablar de lo que estoy sintiendo en estos días tratando de entender quién soy tratando de entender para dónde voy a mi alrededor en el mundo veo mucha confusión veo muchos problemas y me siento que ya estoy en medio de una vorágine de acontecimientos que no logro entender y hay una sensación interna muchas veces de que estoy un poco perdido y entonces comienza a surgir la necesidad interna ok i'm going to do a little translating just for the help that you feel like you're in a vortex of chaos that represents the world the world is is spinning around you like a vortex of non-meaning you could say of just confusion muy confuso muy confuso en términos políticos y logro advertir de que este no es un fenomeno aislado ok so that it's also in political political chaos that feels like it's not an isolated situation entonces alcanzo a ver de que es una situación mundial que por todas partes hay confusión ok so it's a world wide world wide situation where in all over all over there's the same quality of confusion in the world ok so in this situation that he that pepe pepe is feeling in and also in this in the world in general so he so he says i try to understand what's happening with me and the world not and it's not an experiment it's a necessity a necessity la sensación que tengo es que estamos pasando de un momento que yo creo que es un momento viejo que está desestructurándose ok so he feels like he's passing through a moment a moment in history that that is old and is falling apart esa misma sensación que tengo del mundo la siento dentro de mí and he feels the same sensation inside of himself reconozco muchas cosas viejas que existen en mí old things that exist in him cuando me refiero a viejo me refiero a creencias que tengo acerca de mí y del mundo y que estas creencias que tengo ya no están funcionando no 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 no. broken Siento que la ciencia no me da las respuestas. Que en mi caso personal, las religiones tampoco me dan las respuestas. En mi caso personal, en mi caso personal, la religión también me da las respuestas. Entonces, sin embargo, siento la necesidad de entender. Nevertheless, I feel the necessity to understand. Entonces, la única referencia que tengo. Con la referencia con la cual coincido como sensación interna. The reference that coincides with my internal sensation. Son algunas propuestas. That are some proposals. Que entregó Silo. That Silo has given us. Entre esas propuestas, él habla de que el mundo y yo nos movemos en una estructura. Entonces, siento que lo que a mí me pasa, está pasando a todos. Entonces, descubro que no es un problema mío, sino que es un problema que tenemos la especie humana. Y cuando miro un poco la historia del ser humano, Comprendo que la vida en general va cada vez más compleja. En ciertas etapas de la historia humana. En ciertas etapas de la historia humana. Se producen grandes cambios y transformaciones. Great changes and transformations occur. En estos cambios y transformaciones, siempre hay un lo viejo. Y lo nuevo que nace. Y lo nuevo que está nacido. Siento que ahora hay algo que está cayendo, desestructurándose. Siento que ahora hay algo que está cayendo, desestructurándose. Losing it's structure, losing it's structure, right? Entonces mi atención So my attention No está preocupada de lo que va cayendo Is not on what's falling apart Más bien mi atención ahora está en lo que está haciendo But better my attention, or rather my attention Is focused on what's being born Y lo que están haciendo And what's being born Lleva la dirección hacia el futuro Goes towards the future Trato de ver entonces Que hay de nuevo en mí Y que hay de nuevo afuera So I try to see then What's new in myself And what's new outside myself Lo que está cayendo What's falling apart Eso está muy claro That's very clear That's very clear Because That's where we live Yeah Everyday Everyday Right En cualquier lugar Yes All over the planet Si Y cuando veo que eso está cayendo fuera Veo que está cayendo dentro de mí también When I see what's falling apart outside I also see it's falling apart inside me also So the difficulty is in falling into account of what is the new What is being born What is What is Allí encuentro de que El problema que trato de entender Con el intelecto 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 El intelecto funciona con análisis particulares y los análisis no me funcionan. Entonces, con algunas experiencias que entregó Silo, experiencias muy simples, que no son experiencias intelectuales, que no son experiencias intelectuales. Son experiencias como acceder a algunos estados internos de paz interna. En estas experiencias descubro que con paz interna, es posible con paz interna, detener el ruido mental. Es posible con paz interna o detener el ruido mental. Música